Después de tres semanas de 19 etapas, el Tour de Francia, o el título del Tour de Francia, se define en 22,5 kilómetros. Esa distancia que tendrá mañana la contrarreloj individual, donde el colombiano Rigoberto Urán tratará de hacer la etapa de su vida, de dejar todo atrás y mirar a ver cómo se queda en el podio, como él mismo lo ha dicho. Y todo el mundo lo tiene muy claro, el gran favorito para llevarse la carrera es Chris Fromm, quien es el líder y es el que mejor va en los tramos al cronómetro de los primeros de la clasificación general. Solo lo separan 29 segundos de Fromm y Urán dice que va a ser la contrarreloj de su vida. Hace dos años, él no ha venido haciendo unos buenos tramos al reloj, mientras que cuando estuvo en el Etics, incluso recordemos que él fue líder del giro al ganar una contrarreloj de 42 kilómetros. Pero ya es otra historia y ya no hay nada que hacer. Mañana, con los restos, cada uno, Fromm y Urán irán a disputar una contrarreloj que a todos los colombianos va a paralizar. Y Vardet, que es el segundo en la clasificación general, tratará de defender su segundo lugar. Pero según las estadísticas y según cómo vemos, seguramente Fromm va a ser el líder, va a salir mañana líder, fortalecido en ese primer lugar. Rigoberto Urán le debería quitar el segundo lugar a Vardet y quedar en el podio del Tour de Francia 2017. ¡Suscríbete al canal!